¡Suscríbete al canal! No me digáis que por eso tiene que ser un juego mierda porque si no mirar Minecraft menos píxeles no puede tener y sin embargo engancha a millones de personas Un juego hexagon que la verdad es que te toca lo que vienen siendo los hexagones, los hexágonos y te enganchar unas orillas No os recomiendo que lo probéis por favor, no os enganchéis Bien, he estado jugando un rato, he llegado hasta el segundo 37 y antes conseguí llegar hasta el 48 Y la verdad es que esto es imposible, esto estresa muchísimo Un vídeo random más random de lo habitual así que me gustaría que me dijisteis en los comentarios si os gusta Así que vamos a ello, el juego es muy sencillo Con las flechitas te mueves y tienes que intentar que el triangulito no se choque contra las paredes, los rectángulos, trapezoides, espermatozoides, como los queráis llamar En serio, raya muchísimo, además tiene un muxicote que está muy guapo que sin él te rayas todavía más pero que con él también te rayas Así que esto nunca se sabe, vamos a dar vueltas, vámonos Pedro Cada vez es diferente, no es como Impossible Game que son niveles ya y que la gente se los aprende de memoria Arriba pajo, arriba pajo, me agacho y salto Sino que cada vez es diferente y por eso es más difícil Así que podríamos decir que Impossible Game y el juego marifúcil del mundo es para maricones Algunos me pagaréis por eso, pero bueno Afortunadamente Impossible Game es de pago porque si no me hubiera enganchado también Odio estos juegos, odio que la gente los suba porque me acabo enganchando Vale, le di a lo fácil por hablar Vámonos Pedro, go on Se cambia de color, te hace más pequeño, más grande, da vueltas Vale, no Lo más difícil cuando tienes que dar la vuelta entera y cuando te vienen trapecéis de estos muy seguidos Porque no sabes si pasar por arriba, por abajo, por en medio Uy, que me equivoco Uy, vaya giro de 360 grados Mega trickshot Ah, ya estamos, otro giro Uy, va, 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 va 33 segundos Estaba en fail, él ha cagado Ay, ay que me lio, Pedro deja de hacer Big Box, que lo haces muy mal, por cierto, damos giro, otro giro, ahí estamos, no, la he liao, la he liao, la he liao, la he liao. Vale, nivel de concentración, no voy a hablar en todo el nivel. No, este silencio es muy incómodo, voy a comentarlo que si no, esto se... Os dejo el link del juego en la descripción para que os echéis una viciadilla, podéis mandarme vuestros vídeos, capturas de pantalla, si habéis probado el juego. Y me decís que os parece, y vuestro récord ahí, topro. Bueno, tampoco os recomiendo que os enfusquéis demasiado, porque os engancharéis. Uy, que la... uy, que la lio. Bueno, me parece que se puede poner en pantalla completa, pero no sé cómo. Vamos a hacerlo en español, aprieto todos los botones. ¿Qué he hecho? Bueno, no, no lo he conseguido. Vale, encima le doy, vale. Bueno, nos conformamos con pantalla pequeñita que también se ve muy bien. ¿A que sí? Decir que sí, hombre, decir que sí. Va, voy a intentar batir mi récord. Me cago en la puta. ¡No! Es que ese nivel... o sea, esta vez ha sido muy complicado. Mucha vuelta. Me estaba ya nerviosando. Me he liado, vale. Va, último intento, ¿eh? Último intento. Esta es, esta es, lo estoy viendo. Tenéis fe, ¿verdad? Al menos voy a llegar a 30 segundos. Ese es mi objetivo. Ahí estamos, vaya pedazo de giro. Otra vez para acá, para acá. Ahora para acá. Me he liado, 22 segunditos. Bueno, va, esta ya sí que es la última, ¿eh? Esto es como en los programas estos de llama ya, última oportunidad. Luego se tiran tres horas más. Vale, vale. Vale, esta sí que sí. Esta os prometo que es la última. Tener fe en mí que voy a superar el récord. No sé por qué confiáis en mí. Bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado este tipo de vídeo random, por favor, dejádmelo en los comentarios, darle a like, darle a favoritos, suscribiros si no lo habéis hecho. Porque si no os arrepentiréis. Me despido. Mandadme vuestros récords, vuestros intentos, vuestros vídeos, vuestras capturas. Un saludo, chavales. Y hasta la próxima.